Enseñe esa mi boca, tu lugar está bonito Déjame sobrepasar tu sobra tan bonito Hasta tu lugar nos quito, a esa boca que le está tenido Pasito, pasito, corazón es rico Nos vamos llegando poquito a poquito Cuando tú te besas, cuando te desresas Porque me va a quitar con delicadeza Pasito, pasito, corazón es rico Nos vamos llegando poquito a poquito Es que esta belleza es tu suave cabeza Pero me va a gustar, bueno, tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu mano Despacito, de que me diga cosas al oído Para que me acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar esto despacito De que me acuerdes si no estás conmigo De que me acuerdes si no estás conmigo Y de que me acuerdes si no estás conmigo Despacito, despacito, despacito Se refira tu cuerpo y ya va a caer infinito Déjame sobrepasar tu sobra tan bonito Despacito, si no estás conmigo Despacito, ponemos el reloj Eso es lo que necesito Despacito, despacito, despacito Despacito, despacito, despacito Se refira tu cuerpo y ya va a caer infinito Despacito, despacito, despacito Despacito, vamos a ir a la playa en Puerto Rico Hasta que las horas griten hay vendido Para que mi sonido se quede contigo Despacito